¡Suscríbete al canal! Amigos de Así es mi Tierra, yo me encuentro en un municipio hermoso, directamente desde Calvillo me encuentro aquí con Laura porque nos va a presentar todo lo que es la bisutería orgánica. ¿Cómo estás Laura? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos aquí en tu negocio y la verdad es que yo estoy, híjole, súper contenta, maravillada de ver tantas cosas tan bonitas, de hecho yo ya estoy estrenando, por favor, quiero que vean mis aretes porque son cosas que no las vemos a diario, yo quiero que me platiques de qué se trata todo esto. Se llama joyería orgánica, joyería orgánica porque está hecho casi un 100% de cosas naturales, lo único que utilizamos de metal es el ganchito de los aretes que viene siendo en baño de plata para que no les lastime y obviamente es un poquito más de calidad en los aretes. Toda la semilla es silvestre, es recolectada por nosotros mismos, manejamos lo que es el cuarzo, madera, piedras, semillas, hojitas secas, plumas también que son recolectadas de la muda de las aves, es decir que no sacrificamos a ningún animalito, porque obviamente si estamos ahora sí que ayudándonos de la naturaleza hay que saberla respetar, entonces ahora sí que nada más vamos recogiendo lo que Dios nos está dando. Entonces también manejamos lo que es la fruta, que es 100% natural, viene en un barniz que es libre de plomo por cualquier accidente de los niños, pues no pasa ningún problema. Tengo diferentes tipos de accesorios que son aretes, que es todo lo del arbolito, hay collares, diademas, mascadas, hasta diademas de bebé. Hay algunas plumas que nos llegan y otras que ya jamás en la vida nos vuelven a llegar, entonces sí hay que valorarlas un poquito más. Me platicabas de los aretes de pluma de perico, cuéntame sobre eso. Es que mi mamá tiene un cotorrito chiquito, entonces esos fueron aproximadamente tres años para recolectar las plumas, tres un poquito más, y nada más salieron cinco pares. ¿Qué es lo que la gente cuando viene aquí más consume? Los aretes, los aretes de guayaba, son los clásicos, los aretes de guayaba que vienen, siendo esos que tienes aquí, Joaquín, estos. Esos, esos son los que nos distinguen por calidad, son los que vienen los norteños y se llevan de a diez, de a veinte, porque allá en Estados Unidos lo que es California, Oklahoma, y todos esos estados donde están. La mayoría de aquí de los calvillenses, pues siquiera algo de mi tierra y que es mejor que las guayabas. Represen. Sí, este, nos estamos exportando, no directamente nosotros, sino que mucha gente viene aquí, compra y se los lleva allá a Estados Unidos a vender, se han ido afortunadamente, nuestros productos se han ido a Canadá, a Europa, España, Francia, se han ido a la Embajada de Israel, se han ido a varios lugares afortunadamente, pero como te digo, o sea, no nosotros directamente, sino la gente le gusta y va y lleva ya a vender. Pero ya es internacional esto, Laura, entonces, por favor, si la gente nos está viendo ahorita, vénganse para acá, Calvillo, porque van a encontrar cosas de calidad, cosas que aparte de todo están ayudando a la naturaleza, y bueno, ¿tú por qué invitas a la gente que venga, Laura? Porque, bueno, yo los invito a que vengan porque es algo diferente, que no se van a encontrar en cualquier lado, que nunca se van a encontrar unos aretes iguales a los que traen, de que, ay, traigo unos aretes igual a los tuyos. No, aquí no pasa eso, porque como dice mi mamá, hacemos cosas en serio, no en serie. Tenemos este correo electrónico, que es aretesartesanalesyazmin.com, tenemos el Facebook, que viene siendo Arte Jazz Joyería Orgánica, ahí nos pueden encontrar, de hecho ahí hay varias fotografías de algunos modelos, no los subimos todos porque, pues sí es imposible subir todos, pero sí hay alguna muestra de lo que es nuestros productos. O el teléfono, que es el 014-9595-60621, y obviamente pues la dirección que es calle Terán, número 307, Colonia Centro, en Calvillo, Aguascalientes. Los invito a que vengan a visitarnos, aparte de nosotros también hay muchas cosas que ver en Calvillo, es pueblo mágico, y la gente es mágica también, porque los recibimos con los brazos abiertos, y el día que gusten venir, están totalmente invitados y bien recibidos. Ya lo saben, la mejor invitación de parte de aquí de nuestra amiga Laura, y nosotros continuamos directamente aquí desde Calvillo. Viaja con nosotros, conoce los lincones más bellos de nuestro país. Así es mi tierra, domingo, 7 de la tarde. Esto es Ultratelevisión.